Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, estamos con Jurassic World No pensaba subirlo esta semana, bueno, de hecho es que esta semana no me puedo subirlo bien porque soy VIP Pero en la carrera heroica de Dragon City la verdad me está yendo bien, ya los rebaseo por una vuelta Aún voy a continuar, quería dedicarme a eso pero bueno, vamos a grabar, vamos a hacer esto rápido Y ya, vamos allá, primero vamos a abrir un cofre, bueno un paquete gratis, de hecho esto va a ser abriendo cofres Cofres, cofres gratis y nos dieron ADN, perfecto, comida, ADN y bueno, no está mal, no está mal Nos dieron 15 y lo duplicamos siendo VIP, ya saben que yo soy VIP, no VIP, no, soy VIP durante unos días nada más Porque me lo dieron de regalo, ahí había una promoción Ah, así que ahora vamos a abrir el paquete, bueno este, este vamos a completarlo, acceso VIP Vamos a poner a nuestro hermoso tanque, el Apatosaurus Vamos a poner a nuestro hermoso herbívoro, digo herbívoro, carnívoro Y vamos a poner a nuestro anfibio, Innominus Rex O sea, este equipo es un pro de pros, es el equipo pro de pros Si me preguntes si eso existiera, equipo pro de pros No tengo ni la menor idea Y ahí está, me lo cambian por uno así, carnívoro Tenía que ser por uno carnívoro Vamos, vamos, vamos maldito Aunque venzas a mi pequeño tanque No, no podrás competir, seguro va a aplicar los tres No, perfecto, se guardó, se guardó los Ahora vamos a ver si le podemos hacer un poco de daño No, puso los tres de escudo, no hay problema Yo ya tengo cuatro de reserva y con cuatro de reserva Créanme que puedo joderlos A más no poder Ocupó uno, bueno, tiene dos Así que ya sé que voy a hacer Vamos a cambiar a nuestro hermoso, hermoso Sarcosuchus, maldita sea, ¿qué nombre tiene? Con... con tres lo venzo Y como podría tener dos de escudo Vamos a hacer esto Ahí está, perfecto Allí que tenía dos de escudo Y lo venzo Adiós, pequeña asquerosa basura Ahora viene este maldito, maldito volador Pero también me lo, me lo, me lo mato Me lo mato, sí, se lo mato Ocupó lo cuatro, lo cual es genial Ya que no tiene cómo defenderse Así que esto ya está ganado Esto ya está ganado No voy a ocupar a mi Nominus Rex Voy a ocupar a mi pequeño tanque Que le hace efecto Bueno, que le hace... Que le tiene debilidad contra... Digo, le hace crítico Podríamos decirse Y vamos a ocupar eso Y vamos a guardar dos Y adiós, pequeña basura Adiós, pequeño volador Basura Ajá, ahí viene, ahí viene Ahí se viene lo mejor La gran estrella Tú no eres la gran estrella Vete de aquí Ocupa los cuatro Si quieres Ocupa tres Ocupa lo que quieras No importa No vas a ganarle a mi Hermoso Nominus Rex ¿Por qué tal lo alabo tanto? Me gusta mucho de hecho Vamos allá Perfecto, perfecto Esto ya está ganado Esto ya estaba ganado Aunque le hubiera puesto Cuatro de escudo No importa Ahí está Muere ¿Quién va a ganar? Sino que el Nominus Rex Adiós, pequeña basura Adiós Y ahí tenemos Victoria Ay, perdón Me estoy acostumbrando A ciertas cosas Que digan Victoria o Victoria O como se diga Y perfecto Vamos a abrir el paquete Legendario Nos dieron Wow Muy bien Muy bien Me Y Sochomimus Me Y Wow Perfecto 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 Esto me gusta Me encanta Me encanta Próximamente Cuando ve El próximo El próximo No se muestra Pero ojalá que sea De esta semana Así que Vamos a terminar Abriendo un paquete De estos Paquete de fidelidad Aquí está Vamos a terminar Con esto Ya que vamos a Abrir El de oro macizo Paquete oro macizo Porque nos puede salir Uno de estos dinosaurios especiales No sé quién me vaya a salir Pero Tengo Tengo esperanzas De que salga algo Bueno Vamos a aprovechar El VIP Y vamos a abrirlo Ya Toca para abrir Me dieron 100 Otro 100 Otro 100 Y Wow Nicola Greus Perfecto Perfecto Nicola Greus Está muy bien Y me dieron Otro 600 Y lo duplicamos Y es 1300 Pero madre mía Willy ¿Qué está pasando aquí? La verdad es que Me hincho Me hincho de aquí Aparte De que estoy Jugando en el modo Multijugador No he perdido No he perdido en el modo Multijugador Normal El potenciado Es una revoltura Es una No me gusta No me gusta El modo potenciado Es como que mucho De mucho No pensar Más bien Tantas cosas No sé No me gusta Sé que es una exageración Vamos a liberar aquí Lo que tenemos Lo que estábamos Evolucionando Uy A la primera Perfecto Ya lo llevamos Al nivel 30 Y oh Este color Se ve Se ve Interesante Ahí está Perfecto Nivel 30 Y aquí ¿Qué tenemos? Coloca 3 dinosaurios Ok Tiene 2 niveles De obediencia Cualquier velocidad Raptor Ok Vamos a poner esto Y vamos a abrir Otro sobre Estamos abriendo sobres A más no poder Esto es la beneficia Es la beneficencia Esto es lo que te ayuda Haciendo VIP La verdad es que El precio es bastante Razonable Si te gusta el juego Es razonable No está muy caro Yo si tuviera dinero Créanme que Me quedaría Lo seguiría haciendo VIP Y vamos a ver aquí ¿Qué nos pide? Bueno No creo que no nos pide tanto Uy Estos ya empiezan a subir Entrenar Vamos a adelantar esto Comida Dinero Comida otra vez Y esto es que voy a pagar con Ahora con esto Ahora con esto que me dieron Bastante Y otra vez comida Ahí está Utilizamos un punto De obediencia ¿Por qué? Porque estamos entrenando Al maldito Verrosilaptor Vamos Paquete de hasta allá Bueno no fue el paquete de hasta allá Que estos no los ocupo Pero no está mal Y vamos acá a ver si Tenemos algo que sea menos costoso No esto está bastante costoso Esto creo que podemos hacerlo Ahí está Voy a pagar con esto Entrenar No lo tengo No, no lo tengo Pero pues como quieres que lo tenga Si no No, no, no Si no lo tenemos Vamos a pagar con esto Vamos a pagar comida Ah, también ahora También ahora Entrenar Perfecto Vamos a adelantar esto Bien Lo paga con oro Y ahí está Punto de obediencia Obtenido Ahí Perfecto 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 amigos Espero que le vaya Parece que ya se subió mi video De Dragon City Ay Traigo Debo de tocar la pantalla Por favor Un paquete 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 Ahí está Paquete Perfecto Ahí Perfecto Perfecto Otro paquete Obtenido Paquete Muy Claro Plus Es que Que pasa pasando Hoy Hoy tengo un día De buena suerte Seguro que si voy Y me consigo un boleto De la lotería Gano la lotería Pero No lo sé Tal vez Hoy tengo suerte Hoy tengo suerte Hoy es un buen día Hoy es un buen día Vamos a reclamar esto Aquí creo que no voy a tener Suerte Sería buena suerte Que me dieran Un legendario Pero no Bueno Más de lo mismo Aún así no me quejo No me quejo Con mi suerte Con mi suerte Que tengo El día de hoy Y bien Para terminar Para terminar Que tenemos aquí Este evento Vamos a completarlo Así es Intercambiemos Dragones Pero Esto no se puede hacer Amigo No se puede intercambiar Dragones Si se pudiera Intercambiar dragones Entonces yo ya tendría Varios dragones Que no faltan No se puede No se puede amigo Así que vamos a completar Esto para el último paquete El último paquete Y ya Acabar con el video De hoy Es que hoy estuvimos Abriendo paquetes 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 Y paquetes Eso suena bastante raro Pero no Y esto lo terminamos Con un golpe Adiós pequeña basura Mi común En nivel 30 Uff Este común Está fuerte Para estos eventos Y viene esta pequeña basura Acetopoterios Que no No me va a hacer nada Con un ataque No Y de hecho ya lo voy a acabar No voy a hacer esto más largo Adiós pequeña basura Y bien Vamos a ver el paquete Que es paquete de comida Allá vamos Es que hoy Hoy es Es una Es una revoltura De paquetes Paquetes en todos lados Me vuelvo a decir Suena bastante raro Yo creo que Varias personas Me albularían Alburarían Al Espera No se decir esa palabra No se si les pasa Que no pueden decir una palabra Y bueno 140 234 De comida 187 De comida Y 117 De comida Bien Bueno 117 mil Y todo eso Y bonificación al doble Vamos Que al final de la semana Voy a poder abrir Otro Otro paquete De esos especiales Que voy a poder abrirlo Yo lo sé Yo sé que voy a poder abrirlo Y vamos a cultivar Y vamos a cultivar aquí Bueno Comida Que la comida siempre es necesaria Vamos allá Perfecto Perfecto Y bueno amigos Se aproxima también otro evento Se aproxima otro evento Liga de crías Te puedes mejorar Bueno yo estoy en la liga de crías Y la recompensa Hecho misterioso Paquete Y es donde traen A este Almosasaurius Y la verdad Yo quiero almosasaurius Pero para estar en esa liga No lo sé No lo sé Creo que no No puedo estar Ya lo intenté antes Pero no me dediqué tanto tiempo Y llegaba a estar Ya sea En Cazadores O Depredadores Pero dominadores Nunca conseguí estar ahí Ni cerca Ni cerca estuve Así que no lo sé No lo sé Tal vez en alguna de esas Me toque Me toque suerte Y En 20 minutos Madre mía En 20 minutos Se hace esto ¿Por qué? No Yo no le quiero Tengo que dedicarle tiempo A Dragon City Para la carrera Y aparte No quiero Este también se le dedica tiempo O sea Tiempos No Bueno Bueno No importa No importa Actitud positiva Antes que nada Bien Me despido Y nos vemos en los siguientes videos Gracias y Adiós